Para diseñar una estrategia de operación de un centro de procesamiento de residuos electrónicos a nivel regional, que permita reducir la huella ambiental y generar beneficios económicos y sociales a largo plazo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, a través de la iniciativa MIPIMES Verdes II, con el apoyo financiero de la Unión Europea y el Gobierno de Alemania, a través del KFW, firmó un convenio de cooperación técnica no reembolsable con la empresa Fortech por un monto de $18.000. Mediante esta iniciativa se espera escalar a nivel regional el modelo de negocio de la empresa costarricense Fortech, especialista en transformación de residuos electrónicos mediante su recuperación, reciclaje o reutilización en materia prima para otras industrias, reduciendo así la cantidad de desechos que comúnmente terminan en vertederos y provocan gases de efecto invernadero. Además, esta innovadora propuesta busca reducir la pobreza mediante la generación de empleo en la cadena del negocio, con posiciones desde recolectores de base hasta personal administrativo, priorizando la fuerza laboral femenina mediante políticas de equidad de género. A través de la iniciativa MIPIMES Verdes II, se han otorgado más de $37 millones en créditos y más de $3 millones en garantías a nivel regional, protegiendo más de 10.000 empleos y atendiendo a más de 600 MIPIMES. Asimismo, a través de la estrategia global Gateway, la Unión Europea está comprometida en apoyar a Costa Rica en su transición hacia la movilidad eléctrica y la creación de un ecosistema sostenible e inclusivo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.